Ya llevo mucho de no sentirme bien. ¿Crees que fue la emborrachada de la semana pasada? Espérame. Pues no lo sé. ¿Crees que a lo mejor puedes estar esperando un bebé? ¿Un bebé? Es mejor que te hagas una prueba. Stacy, Stacy, ¿qué te salió? Oh, no. Mira, mira. Es positivo, es positivo. ¿Y si me hago tres? La tercera es la vencida. Amiga, ¿la tercera docena? Yo que tú ya me confesaba. ¿Confesarse? ¿Confesarse de qué? ¡Y! Stacy, está esperando a bebé.